Música Empezamos el día en el taxi Ya tengo mis zapatos Que los recogí bien, pero me quedé a dormir En casa de Javichu Yo estoy en casa de Sandra, ¿para que está mal? Sí, ¿qué haces? Sí Muy bien, ya terminamos de grabar Y ahora a Sandra le toca su video alto Y a mí, a buscar algo para comer Música Música De hecho ya estoy acá en casita Ya tengo el pollito, me acabo de comprar Comidita, comida para mi familia, todo eso Va a ser una matada, he estado con mil bultos Pero ahora sí, estoy listo para almorzar Ya dejé mi ropa también lavando ahí Así que, buen domingo Bueno, ya acabo de almorzar Así que estoy totalmente llenísimo Voy a echarme un ratito y luego tengo que Editar varias cosas, también me compré Estos juguitos porque son increíbles Muy bien Muchachos, ya aproveché el día bastante bien Ya sé que mi ropa, ya estuve editando Aquí bastante las cositas que tenía que editar Estoy empezando a editar los vlogs Míralo, mira esa cara Todos esos que hayan estado viendo estos días Y bueno, pues nada, ya es hora de dormir Pero voy a intentar editar un poquito más Ahí al límite, al límite Ay, por cierto, no les había mostrado bien mi corte Que ahora estoy chascoso, pero no Míralo A ver, me gusta que esté un poquitito más grande De como está ahora, pero está súper Porque ya está demasiado grande y agobiante Y voy a muchachos acá con mi juguito de Kisa Este ya es el último de los cuatro que me compré Acabo de acabar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, dar like, suscribirse Y nada más Nos vemos en el próximo, próximo Episodio Chau, chau